¡Adiós! 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 Yo soy tu mamá, chico que quiero, que te amas, que te amas. Soy tu soñador, señor Hernán, soy tu eterno acompañante. Soy el que te espera y que eres niña, me dices niña. Soy el que te regalamos las rocas, que me toca sin ensina. De regalar la suerte de tu casa, que te amas, 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 que te amas. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!